Recorrimos toda esa avenida y todos, todos estos coches en toda esta avenida solo encontramos dos automáticos, todos los demás fueron estándar. Vamos a hacer un video de curiosidades, hace 7 años más o menos, nos tocó venir aquí a Uruapan y me di cuenta de un detallito que ahorita lo estoy confirmando, aquí o no les gusta o no hay o no sé bien por la razón, pero el 90% o el 90 y tantos por ciento de los coches que vi son estándar, no hay automáticos, vamos viéndolo, este estándar, este estándar, no hay coches automáticos, me tocó ver hasta coches gradotes, Mercedes Benz, de esos elegantes, de esos lujosísimos y este automático, digo estándar, este de aquí hay un señor ahí, no me voy a poder asomar, me voy a asomar yo discretamente y les voy a decir si es automático o estándar, estándar, este Opel Tigra en México se llamaba Opel Tigra, es estándar claro y aquí también se llama Tigra, esta de acá, esta Skoda, esta marca creo que es rumana, corríjanme, esta no hay en México y vamos a ver, esta camioneta es estándar, este peyote estándar, estándar claro, vamos a ver, este seguro debe ser estándar, este Opel, este es como un Chevy, estándar, esta camioneta Volkswagen, estándar y aquí viene un Audi, este es un Audi ya más medianito, este en México casi siempre siguen a ser automáticos y aquí es estándar, 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 no hemos visto, en esta cuadra no vimos un coche automático, vamos a terminar esta siguiente cuadra para complementar este video y confirmarlo y ya después investigaremos por qué no hay coches automáticos aquí en, no les gustan en Europa los coches automáticos, a diferencia de Estados Unidos, allá todos son automáticos, ya casi raro el estándar, 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 otro Audi, vamos a ver este Audi y guayíncita, estándar, 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 este Nissancito, el primer automático, en dos cuadras el primer automático, llevamos un automático, vamos a ver cuántos automáticos contamos en este en este trayecto, este que está aquí estándar, estándar, este Toyota, estándar, 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 este de aquí, este Ibiza, estándar, este Citroën es estándar, otro Seat estándar, y aquí tenemos otro Ibiza, seguro debe ser estándar, estándar, o manual, en México le decimos estándar, estándar o manual, este no alcance a ver, este Altea no se vio, estándar, esta camioneta Citroën, es estándar, 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 una Renault Twingo, creo que se llama México Twingo, continuando nuestro video de estándar automático o manual automático, manual o estándar, otro Audi, y esta es una 6, otro automático, llevamos dos automáticos, aquí tenemos otro Audi, esta es una 4, más chiquitina, 3, estándar, uno pelito, estándar, y esto fue un video para ver esta parte de estándar automático, recorrimos toda esa avenida, y todos, todos estos coches en toda esta avenida, solo encontramos dos automáticos, todos los demás fueron estándar, vamos a investigar por qué, o alguien si sabe, deja ahí en los comentarios, por qué es que aquí, no les gustan los automáticos, o no sé que pase, pero yo los apoyo, a mí también, me gusta, yo prefiero manual, toda la vida, manual, vamos a continuar nuestro video de automático o manual, manual, un Citroën, manual, otro Citroën grandote, elegante, manual, un Meche, manual, y vamos a ver qué sigue por ahí, y estamos ya en otra ciudad, estamos en Alicante, nuestro video lo hicimos en, en este, en otra ciudad, y esta es otra, pero esta es la continuación, lo vamos a juntar, aquí está una Kia, camionetita, este promete para automático, pero, manual, manual, no me creen, ahí está, que hubo, este Toyota, este Toyota, si es automático, un Peugeot, manual, manual, una Nissan, manual, ahí está, ahí está, manual, si, si, manual, manual, vamos a hacerlo más discreto, porque, tiene razón Maris, parece que estoy buscando algo que me voy a atracar, pues yo les voy a ir diciendo, pero confíen en mí, vamos a ver, este, que es un Gol, parece Gol o Vento, es un golecito, manual, un Citroën, manual, manual, otra Nissan, como la que vimos, manual, un Renault, un Clio, parece Clio, manual, otra vez la Nissan, manual, y esta es la Nissan, Kashka, o algo así se llama, no leí bien, un Kia viejito, que, este, este Kia viejito, es manual, este es un Fordcito, parece como fiesta, y, este automático, pero era Handicap, traía un loguito de Handicap, este es Standard, un Fiat 500, el Toyotita, estándar, estándar, este Meche, automático, ese ha sido automático, este BMW, vamos a ver este BMW, este es, estándar, este Ibiza, estándar, este Renault, no sé qué es, estándar, vamos a ver el Kia, el Kia, el Kia, es, estándar, estándar, este Ford, nada más encontramos dos automáticos, el Meche, y otro, un, ahí no recuerdo el modelo, pero ese traía su, su, este su, placa de Handicap, entonces era, era lógico, que tendría que ser estándar, digo automático, entonces, vamos a ver otra cuadrita más, otra cuadrita más, ya que andamos en la caminata, para, revisar, si son manuales, o automático, los coches aquí, los coches aquí, en Alicante, vamos a ver este, los Smart, por esas cajas secuenciales, ah, no, no alcancé a ver, estaba ahí, el chofer, este Renault, no sé cómo lo es, es nuevo, lo es en tono, y estándar, como manual, este tránsito es manual, otro Renault, guayencita, manual, este, que es un, es manual, es como un gol, un polo, un polo, 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 este es manual, que es, un Fordcito Fiesta, este Audi, vamos a ver el Audi, un A4, otro, y es, manual, un, este, Altea, o no sé cómo lo es este, manual, pero, no un León, perdón, este, Fordcito, Fordcito Verde, era manual, y, aquí no hubo ningún automático, puros manuales, ok, y, la última cuadra de pilón, la última cuadra de pilón, y la paramos aquí, esta Meche, como, como minivan Meche, y es, estándar, o manual, manual, esta Ford, este Peugeot es, manual, y este, que es un Gol, o polo, estándar, manual, polo, polo, era polo, este Seat, es, manual, obviamente, y este, Fordcito Focus, manual, que obolas, adiós. Gracias. 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 Gracias.